¡Suscríbete al canal! No lo hablé con él, pero lo veo como un tipo que dice... ¡Está mal! ¿Alguna vez estás mal? ¡Algo no te gustó! No, 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 te voy a decir la verdad Estaba hablando algo con mi mujer, estábamos poniéndome de acuerdo Y como no veníamos, veníamos, no veníamos Lo saqué justo el celular No, no, estaba... Pero pará, tengo una pregunta Pensemos, pensemos a profesiones No, tenés que contarnos más Profesiones, jugador de fútbol Y una hora antes del partido está concentrado, no está boludeando No, piloto de avión, piloto de avión ¿Qué hace el tipo? ¿Controla todo? Sí, hace chequeos ¿Qué más? ¿Bailarina? ¿La bailarina longa? Bailarina longa, previo Actriz inhala y exhala Actriz sí, o salta un poco Los cocineros Repara la... Los ingredientes ¿Qué es eso que vos decís? Estaba desconcentrado Y aparte, de repente venimos y me dijiste Ay, yo hice así con el teléfono y como que lo puse en vibrador rápido y... O tal vez la presencia de tu hermana te da vergüenza No, no... Hoy viene la hermana Hoy viene la hermana Pero lo que no me gusta Que entró y Filu le dijo como que estaba linda, no sé qué ¡Ah! ¡Está muy idiosa! ¡Está muy idiosa! ¡Es idiosa! ¡Ah, es idiosa! ¡Ah, es idiosa! ¿Pero qué se lo dice? ¿Vos tenés novia? Yo tengo novia, por supuesto Filu tiene novia O sea, fue solo un cumplido Es un comentario, es un piropo No, no, no Yo no... Yo no estaba presente cuando se lo dijo, aparte La verdad es que sí Eh, a ver, eh... Peluca, a ver... ¿Cómo anda María? ¿Vos tenés novia? ¡Hola, Pepe! Ella también tiene novia Cuando yo no estaba presente, él le dijo el piropo No, pero es de caballero, o sea... O sea... ¡Está muy bien! ¿Vos también? Es re lindo que te digan algo lindo Para mí está bien el piropo, pero tiene que estar el Mario presente ¡Vos tenés que estar! ¡No! No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Si piropean a tu entorno, ¿es ganancia para todos? ¡Claro! Pero tenés que saber Es como que yo ahora le mande a Tefi ¡Uy! Me encantaría Me encantaría Me encantaría Me encantaría Perdón Perdón Pará Cuidado ¿Puedo hablar acá lo que pasó con Peluca? ¿No es lo mismo? ¿Qué pasó con Peluca? Ah, no puedo... No, no, pero Peluca una vez me hizo una a mí ¡Uy! Sí, me hizo una fuerte y a mí no me... Ah, pero no puedo decir porque... ¿Y puedes contarla poquito, poquito? ¿No? No, él me dijo una grosería a mi mujer ¡No! Pero vos estabas... ¿Pero una grosería que es un halago en algún punto? ¡No! ¡Sí! 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 No dijo está buena Que eso sería una... No dijo está buena No dijo... Eh... Estoy pensando que no sería que... No, no... No dijo... Loco ¡Se parte! ¿Se parte? ¿Qué dijo se parte? No, peor que eso, más arriba No, 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 no Dijo una barbaridad Claro Bueno, pero vos entendiste que te estaba diciendo que estaba muy buena A mí me da lo mismo lo que él diga ¿Te enojaste? No, no me enojé Sí, te enojaste Me dio gracia ¿Verdad cómo quiere cambiar el tema? ¡Gaporni! ¡Toma, Agaporni! Te quedas bien, te digo Te digo, te quedas bien Al fin de la mañana, sí Me gusta que está bien Te quedas bien A mí me gusta también Es un boludo ¿Viste que eso pasa entre los amigos al principio? Si lo ves así... Cuando conoces una chica, perdón Perdón, no, perdón yo Cuando no va a venir el tema de estar diciendo pollo No sabés si va a estar en serio, no La presentás a tus amigos y te empiezan a decir barbaridades Y te vas a decirle qué goma que tiene, ¿o no? ¡No! ¡Sí! El tema es que ellos no saben que después te vas a casar Ya estás casado, enamorado Sabés que a tu amigo le gusta la bomba de tu amigo Yo te voy a decir algo y te lo digo acá A ver... No se piropea a la mujer de un amigo A mí que sí No se piropea No El tema es algún sitio Cuando todavía no es novio No sabés si es tu mujer No importa No se piropea No, no, no Sí, sí Yo tengo pelu Cuando uno va por la vida Vos estás casado Y hay una mujer Nosotros porque somos hombres Bueno, yo digo Che, está muy bonita ¿Vale? ¿Por qué se va a enojar mi mujer Si yo aprecio la belleza femenina? No debería enojarse Tampoco se debería enojar un amigo Si aprecio la belleza femenina de ella Es más Menos debería enojarse Porque sabe que justamente ahí No va a pasar nada Sí Igual yo sí me entero Que anda por la vida diciéndole Bueno, bueno, no ¿Y por qué aparte hay que decir todo el tiempo? ¿Por qué? No digas nada ¿Cómo está Maggie? ¿Qué te parece? ¿Cómo la ves a Maggie? No, Maggie divina Preciosa Pero pará Pero no Pero si no me preguntás No, pero si no me preguntás no se lo digo No, está bien, está perfecto Está bien Eh, eh, eh ¿Maggie viste la onda que tienes Milu? ¿Qué? Eso iba a decir Que mirás así Y estamos como rodeados de dos rockeros con mucha onda Bien ahí Ah, bueno, gracias ¿Cuál es eso? Lo mismo, chau chicos Chau, bien, váyanse a la coche de salud ¡Ah! Dos rockeros en un jupi Nosotros estamos como más prolijitos Pero ustedes son más prolicivos Chequeá Estamos como más teen ¿Vos querés hablar o no querés hablar? No, bueno Dime, ¿Dónde está Ponzone? ¿Dónde está Ponzone? ¿Dónde está Ponzone? ¡Ah! ¿Dónde está Ponzone? ¿Y dónde está Kale? ¿Dónde está Kale? ¿Dónde está Kale? En Brasil Vuelve el lunes Sale en Brasil Y Ponzone en... ¿En Hollywood? ¿Ya llegó? En Hollywood Facturando Facturando Y Ponzone está en Los Ángeles ¿En Los Ángeles? También facturando Está facturando Mirá dónde está Ponzone, ponelo Poné Ponzone, poné Ponzone Mirá dónde está Ponzone Cuando puedas Me siento súper stalker Porque estoy frente a la casa ¿Por qué habla bajito? De Cristina Aguilera ¡No! Esa es la casa de Cristina Aguilera Que en algún momento fue la casa de los Osborns Para el reality que se hacía en MTV Pero bueno, esta es la casa de Cristina Aguilera Zarpada Una gran cantante También jurado Eso es acá Es San Isidro eso Lo que es interesante Es Olivos Es que si seguís caminando Es Olivos eso A ver, a ver, hay más Sigo caminando por la misma calle Frente a ella La matanza ¿Quién vive? No, no la podés creer Frente a Aguilera vive Un gigante Gros actor Barrio La Reja Estoy llegando a la puerta de la casa Que recién estaba abierta En un poquito de cosas Porque llegué a salir y me muero Esta es la casa de Jamie Foxx ¿Quién? Jamie Foxx ¿Quién es Jamie Foxx? ¿Quién es Jamie Foxx? ¿Quién es Jamie Foxx? ¿Quién es Jamie Foxx? El que hizo Ray El que hizo Ray El que hizo Ray El que hizo Ray El que tocó el piano Ah, ya sé cuál es Ray Charles, ¿no? Qué loco No entiendo cuando habla el inglés ¿Quién es Jamie Foxx? ¿Quién fue a hacer un show Por los portones de la casa? Se sacó fotos en los portones de la casa De la gente Se manda cualquiera a esas casas Bueno, pará ¿Y ahora? Eh... Muy bueno igual Yo no le crees ¿Cómo no le crees? Y no, ¿por qué no te diga? Mirá, o sea, no me conoces Hola, estamos en los estudios donde sale Jimmy Fallon Por ahí estaba en Parque del Guad O sea... Bueno, está bien A Cristina no la vimos, pero... Está bien Pero aparte hizo así La casa, ¿eh? El portón Igual, si tuviese... Si tuviese... Sí Si tuviese cojones Lo que tenés... Tocale timbre Le tocaste timbre Sí Muy involucrado por el programa Y dice, hola, loco Soy de Argentina Hay... Hay hub... Hay hub pesos No... No... No dólar Hay... 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 Claro Hay... Está muy bien Cuando llegás a Los Ángeles Hay unos folletos Con las casas de los famosos Hay como un tour Pero se lo venden al Omega A los Lou Se lo venden Se lo venden Se lo venden Acá está la casa de... Habría que cuando llegás a Argentina Poner también... Las casas Las casas de los tipos famosos acá Ay, no Es como terrible Por ejemplo, Mike Bravi Rabiñani Cabrera A la mía ¿Viste? Casi ve o... No, hay que poner... No, hay que poner... No, hay que poner... Tranca Tranca, sí Tranca, hay que poner tranca ¿Pero qué? ¿Pones el piso 8? Sí, claro El piso, el piso 8 Sí, no sé Estoy pensando... A ver, un famoso puede ser conocido afuera Eh... Susana Jiménez ¿Bien? Susana Jiménez Maradona El Diego Alguien que podamos... El Diego ¿Cómo se llama? Segurola en La Habana Claro Maradona, Segurola en La Habana Acá... ¿Qué? ¿Vos qué? Tal tiempo ¿Vos conocés? Yo también Conozco a Segurola en La Habana Yo fui Es un departamento ese, ¿no? Es un departamentito lindo Lindo departamentito Che, este... La del Diego va Seguro que va a ir gente Igual te digo Para mí ahí... Yo no tocaría timbre porque tenés francotiradores Gente... Sí... No tienen armas, en Estados Unidos no hay armas No... Sí, mirá si tocas timbre y hay seguridad Todo el mundo tiene un arma No me imagino En el bolsillo Che... ¿Hay más de pozones? No puede ser ¿Hay más? ¿Otra casa? Ponelo, impacto Más portones A ver, sigue caminando Madonna... Pero lo que están viendo... Acá... Nada Nada Es lo que fue la casa de Madonna Ella la compró ¡No! ¡No! Como 12 millones de dólares Tenía... Escuchen bien 9 habitaciones 15 baños Varias piscinas Es... Es... Tenía su propio gimnasio Pero ella la terminó vendiendo Es lo que fue la casa de Madonna ¡Qué hay ahora! Un terreno Exacto A ver si nos responde A ver, volvé, volvé ¿Y ahora qué derro? Volvé, volvé Volvé No... Es un tipo mamen de humo que viven en mi vida ¿Se fue esa videollamada? Es genial igual lo que hizo Y acá fue... Es incomprobable Arrancó con la casa cosa que ya es un portón A ver... Estoy llamando... Lo que fue la casa Por Whatsapp sí o sí FaceTime Miradito... Entrá ahí donde entraste ¿Qué pasó? Entrá Whatsapp El... ese Esperá, aváquenme Ahí va, ahí va Ah, no, estoy hablando con alguien ya, ¿o no? Sí ¿Alguien llamaste? Puede aparecer cualquier cosa acá, ¿no? Pará, bolvé, pará Shhh... 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 ¿En la casa de quién estará? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí estamos ¿Y cómo hago para que lo vea la gente? Vamos acá me pongo así... Mirá si aparece en bolas o algo Capaz que está en el hotel ¡Hola, Javi! 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 Esperá, Javi, esperá un segundito Estamos haciendo... Esperá, espera, Javi, esperá La producción está trabajando Ahí, ahí estamos, a ver No, espera, ahí le pongo este Bueno... ¿Cómo anda Javi? ¿Bien? Espectacular Estoy por salir a hacer hiking En donde está, ¿viste? Donde dice Hollywood Ahí Ah, la montanita Javi, ¿te puedo decir una cosa? ¿Te puedo decir una cosa? Sí, decime Yo no, ¿eh? Yo no Pero acá todo el equipo dice Los videos que mandó Javi ¡Cualquiera! ¿Qué cosa? Y acá desconfían Que si la casa de Madonna es la de Madonna Que si la de Aguilera es la de Aguilera Los chicos son desconfiados Confía, confía porque está todo chiqueado Javi, ¿te puedo pedir un favor? ¿Te puedo hacer un challenge? Sí A ver, dale ¿Podrías agarrar el changuito atrás y moverlo? A ver qué te dicen El de atrás, ahí donde lleva el maletero Para saber si no es escenografía, viste, estás en tu casa Es el maletero de Anthony Hopkins Ese A ver, móvela un poco a ver si alguien te dice algo No, no, pará No, no, pará Que se pare Que se pare Que se pare y salga andando Pará, pará, pará Siempre quise hacer eso Llévatelo Llévatelo Llévatelo, salí andando Y la bicetera, obvio Ojo con el dólar turista, eh El dólar solidario No, no, no Ni me lo digas, por qué Ojo con los chinos, eh ¿Querés contar la novedad? ¿Querés contar la novedad de lo otro que vas a hacer luego? Porque es una serie que a mí me gusta mucho y me la contaron hoy Ufff Sí Dale, escuchen, eh Escucha, pará, pará, pará Si querés Mira, mira, dile que estamos haciendo No, no lo contamos del todo porque están ahí terminando de cerrar que se confirme, eh Si querés lo hacemos como Y mañana te lo termino de confirmar ¿No? ¿Te parece? Sí, te hago una pregunta Así, nada que ver Una pregunta que nada que ver, eh ¿Qué pensás de Nico Kiatto? ¿Qué te parece Nico Kiatto? Una pregunta, nada que ver A mí Nico Kiatto me cae Ponce Lo seguimos en redes todos Así que... ¿Se siguen en redes? Sí, si no me cae once, no... ¿Nico Kiatto te comenta historias? Por ejemplo, te dice, eh, Ponzo, yo te sigo de la radio, no No, no, no A mí me comenta Zabaleta Que me bardea Vos, cuando yo te comento también a vos Sí, a mí me gusta insultar Esa es Maggie, la extraño, Maggie Eh, Maggie, te extraña Yo también te extraño Re quiero saber cuál es la serie para mañana Me muero de intriga Volviendo, volvé Mira, pará La serie... Hacemos una cosita así La serie tiene que ver con muchos adolescentes Vamos Rebelde wey Soy fan Y es bastante subida de tono Sí Tiene mucho, mucho sexo, es verdad Sí, pará, les quiero mostrar esto A ver... ¿Sabes que les gusta el deporte? Que se ve tu cara Miren, pará Que pusieron, que pusieron acá Reducción, por favor, si podés llámelo Kiatto Si podés venir Capaz viene ¿Por qué? No, no, porque, no sé Somos grosos acá Y Nico nos quiere Escapalo ¡Una señora! Acá pedimos y... Mirá, pusieron esta... Mirá Mirá Sí Hay como una... Medio una muestra de arte, que se yo Y pusieron un montón de cosas Y pusieron ahí a Kobe Está buenísimo el lugar ¿Ese es un hotel, este hotel donde parás vos? Sí, 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 acá está, mirá Mirá el aguasón Uy, muy bueno Y tengo una pregunta, Javi, para cerrar ¿Nos podés mostrar algo de la calle? Porque siento que estoy en un hotel Estás en Estados Unidos, no vemos nada La calle Ahí salió Los tachos de basura Los semáforos ¡Oh! ¡Oh! Ahí te salió Ahí volvió, volvió, volvió ¿Sabés cómo te corta, no, Javi? No, si quiere ir A ver ¿Se corta? No, 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 no No hay wifi Mirá ¡Tenemos wifi! Mirá, 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 mirá Mirá ¿Qué es ese cartel? Callao el corriente, hijo de puro Conexión débil, dice Porque se fue del hotel Ah, no pagaste los datos No hay cuatro, no pagó los datos Pagó los datos Pagó los datos Pagó los datos, ponzones Bueno, para que... Gracias, Javi, te mandamos un beso Vamos a seguir con el programa Vamos a ver si puede Volver Espera, dame un segundo Abra, calabra Pata de cabra Nico Quiato ¡Bienvenido, Nico Quiato! ¡Nico Quiato! Ahí está en la cuarta temporada ¡Nico! Pará, vamos a hacer mil que no lo veo Por favor ¿Qué es ese? Hace mil que no lo veo por ahí No ¿Cómo andás? Está todo bronceado, hijo Está bronceado ¡Ven, qué jodas está todo el tiempo! No hace corbata, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¿Viste? Ya, hijo ¿Sabés? Eh, pará ¿Sabés por qué está bronceado? Que yo pensé que era humo Pero yo en Instagram Estás todo el tiempo en esa pileta Cuando después de laburar Sí, ya está igual Pero tus amigos aportan algo Me preocupa eso Porque lo veo que viven todos ahí Eh, no, no Se volvió la casa del verano Porque ya hasta allá la entregamos ¿Sí? ¡Ah! ¿Pero te queda todo marzo? ¿Marzo es parte del verano? No, no, pero fue verano Pasa que el verano Estuve con el programa solo de la noche Entonces tenía el día ¡Ah! Hubo que pagar depósito ¿Rompieron algo? ¿Te volvieron o...? No, no, porque no había nada La casa estaba vacía ¿Los inflables eran de ustedes O eran de la casa? Los inflables eran míos Eh... Había... Puedo decir... No, me interesa mal Me interesa mal ¿Qué dormían todos ahí? No, no, no Pero de repente La casa no era cerca de acá ¿Era en zona norte por allá? En zona norte, claro Cerca donde está viviendo usted ahora Sí Entonces... ¿Viste que es largo el proyecto? No, es eterno Ni me diga Entonces yo terminaba el programa a la noche A las 12 de la noche 12 y media Una, mientras charlas A la una encaraba papilar Claro, no había nadie Nadie ¿Cómo no había nadie? ¿No te esperaban? No, nadie de tránsito Ah, perfecto Entonces dormía allá Pasaba todo el... Pero Barreto, ¿no? Me cuesta ¿El cartel? ¿El cartel? No, perdón Me lo dejé llevar Hay que llevar Hay que llevar Este... Y al otro día venía a contramano Porque venía a las 6 de la tarde Ideal Entonces ideal Pero no, los pibes yo llegaba Y por ahí estaban haciendo un asado Qué bien ¿Hicieron fiestas también? No cerré la casa en todo el verano Ah, perfecto Vos me decías, quiero ir Bueno, andá Perfecto Muy bueno ¿Y qué opinás de este... Vos que sos un tipo sincero ¿Qué opinás de este nuevo elenco? O sea... Falta gente, ¿no? Sí, cabrón Hoy ya no está claro Sí, ya... Ya partaron dos Y es el cuarto día, imagínate ¿Qué tal el elenco? No, 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 pará El elenco es... ¿Qué tal el elenco? Escuchá Pero por causa... Phil Uclay Pero no, pero pará, pará Phil es allá, no... Pero va de todo el tiempo acá y va allá cuando lo ves... Ah, ah, va de... Es estable Ahí viene Javi Ponzone Ponzone, sí Estable 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 Sí, ah... Un medio inestable, pero es estable No, pero bueno... ¿Ves este programa el contrato de firma? Si no faltás, no sos parte de este programa Es así Menos Pablo y vos Carlos Luchero y nosotros dos ¿Cómo lo ves? No, no, es un elencaso, está muy bien ¿Te gusta? Más que el anterior Aparte los miro ¿Cuánto? ¿A qué hora? Ah, vos estás antes de la reunión de producción haciendo... Claro, no, ayer por ejemplo, para que vean que los miro Me enojé mucho que la tía Zulema no me puso en la lista a mí ¡Muy bien! Me gusta que no... Me gusta igual que no mire ¿Sabes que yo no me di cuenta? Pero me pareció que habían quedado... Me parece que a Melita, por lo menos último Atrás de los sobrinos de ella No, no, vos tenías que estar... Nada Me pareció que habían quedado un par afuera Por lo menos, otra cosa que me gustó... ¿Vos has conducido este programa? Claro Por eso sí Otra cosa que me gustó mucho fue ayer lo de la medida del pie No se entendía bien No se entendía bien No se entendía bien Los pies con los que no Con el de ella solo Era raro Eh... Me gusta un okiato que nos mire Sí Nos tenés que ver siempre ¿Nos preparás el juego... Perdón, no, no ¿Perdón, no, no? Yo te miro ¿Ustedes nos miran? Yo te miro Yo te miro, me encanta ver uno más Yo ayer, yo ayer Tengo que ir en estos días a ser de jurado De baile No, no, yo... Está bien, todo puede pasar No, yo soy la banda wifi Perdón, ¿esta noche haces algo? Eh... 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 Pará, pará Pará, pará Pará, loco, tranquilo Pará Necesitamos jurados Tengo defensa, eh Así le dijo de entrada esta noche haces algo Encima vino el otro día Sele González Ella se quedó pensando en eso No, no Tranquil Mirá, mirá Tu jurado No Pará, decísela No, no, ya sé que es en serio ¿Ya te mandaron? Ya me llegó el mensaje Ah, viste, por eso ¿Y podés? ¿Y podés? No estoy arreglando para joder ¿Qué pasa? Magui Bravi está en ocho canales Ocho programas y ganan nueve Pero ya está Sex no... ¿Hoy qué? ¿Hoy es jueves? No, sex yo no Entonces estás Yo estoy libre en eso Listo, hoy jurado y todo puede pasar Hoy jurado y todo puede pasar Bien, entonces, esperá De 18.30 a 20 horas Tenés que ver este programa Que estás viendo ahora con amigos así Pegado te ves, tenemos wifi Sí Ahí te vas de caseta Permiso, voy a preparar el juego, eh ¿Eh? No, bueno, no, pero a las 11.30 hay que ver todo puede pasar Claro, a las 12 A las 12 Yo no llego a las 11 No, yo duermo No, está muy bien No, a las 11 No, yo llego a las 11 ¿Vos te dormís antes de las 11 ahora? Sí, ahora sí Mentira Qué rara la vida de casado No, 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 no Qué rara, eh Salvo ayer que salí de Virrín Y Ferret Y no, no ¿A qué hora te dormís vos? Y 11, 11 y cuarto, 11 y media 11 y media ¿A qué hora cenás? Eh, 8 y media Para saber cómo es la vida de casado Me gusta, no, no 8 y media ¿8 y media cenás? Sí, sí Muy temprano Pero me levanto muy temprano ¿Cocinas vos o cocina Tefi? No me dejan cocinar O sea, cocina Tefi Eh, o nos ayudan, sí Ah, ok ¿Por qué tanto interés en la vida de casado? No me gusta Está bien esto, no sé si lo preguntaron ya Está bien, no lo pregunto a nadie A ver, pregúntame Nico, pregúntame Eh, después, pará, no La pregunta sigue No, no, todavía no, todavía no ¿Qué quieres saber? Ah, pará, me puedo sentar Hacemos una Gracias Cenan con Tefi ¿Qué ves? Pero no es un que ves esto o no? Sí, sí, hagamos un que ves No, cenan con Tefi Cenan con Tefi Después de cenar, ¿qué pasa? ¿Un café? Yo me voy a dormir ¿A dormir de una? ¿No miran nada? ¿Postre? ¿Hay postre siempre? No, un poco de tele Si hay fútbol, sí O sea, fútbol ¿A Tefi no me gusta mirar tele? Bien Allá ha perdido River Muy poco ¿Qué mira ella? Series, estamos viendo Billions Claro, series Sí, a la noche no Billions estamos viendo ¿Vos te dormís antes que Tefi? Sí, mucho antes ¿Ella se despierta temprano? Eh, para llevar a nina al colegio ¿Cómo? ¿Vino? ¿Qué haces, eh? ¿Interrogatorio? Interrogatorio No, pero son las vidas de casados del pollo Álvarez Está bien ¿Igual qué hora te despertás? Cinco y media ¿Qué desayunás? Eh, me preparo el mate Para llevarme al viaje eterno O sea, vas con el viaje, vas con el auto No, es así Para no irme dormido Me pongo granola con yogur Para alimentarme Bien, muy bien Me pongo Y atras el mate y acá estás al baño No, no, no Para, la granola con yogur no te despierta Granola con yogur y después mate No, no, no Llega el barbario No te despierta No te despierta El mate, sí No, no, no Solo en el auto es la base del canal es la base que necesita no le despierta pero es la base que necesita para y maten el camino que escuchas en la radio cuando venís a mfm o donel o donel en la metro y antes y tengo una cábala los últimos cinco minutos y yo sí tengo cucharas del moro porque una vez lo escuché me fue bien así que siempre tenés tenés telepeaje o pagas peaje y bueno entonces 5 no te levantes porque ella quiere porque ella quiere porque la noche o la tarde perdón y a vos terminás ponele que estamos en vivo no pero vos ponele que tenés una tarde libre a qué hora llegas a tu casa todos los días a mi casa a las 6 a las 6 de la tarde y más o menos 5 y media 5 y media 6 y ahí que haces hasta la noche y juegas al fútbol también juegas al fútbol entrena es un día a día con el pollo siesta entreno se no duermo metes siesta y te dormís ante las 11 es raro tengo sueño tengo sueño tengo sueño todo el tiempo que te gusta esta te ves algo que te va a gustar les va a gustar perdón y ya nos vamos con esto me da vergüenza me pongo escucha esto como me pongo dos ojitos acá con hielo un día fui un doctor y le digo doctor ahora es el chino que el chino de qué laburás bueno bueno le cuento me dice las luces son jodidas las luces estas son jodidas la luz dilata la pupila la pupila se cansa y esto hace que esté tences cinco minutos después de salir la tele te pone hielo y esto relaja la zona ocular ocular y ayuda a la cervical los pepinos no son las más caras esas por favor por favor bueno vamos a jugar a ese primero bienvenida a la gente de annie fénix y los bondes bienvenidos a los chicos están ahí ahora van a en un ratito con ustedes bueno me da cosa que estén ahí por el fondo no toquete que pasó no 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 pero está en la productora para wifi me sirve no lo queríamos pero básicamente como si fuese un shenga la verdad es que hay que ir sacando caramelos de donde usted quiera con una mano sola obviamente y depositándolos acá abajo no vale mover la base el que se le cae el que es el que tiene el plato bien el que tiene el plato bien como que no le importa si es verdad lo que hizo el otro día que si fernández claro yo lo iría balanceando un programa de juegos o sea le choreamos a tenemos wifi pero como está nico mira que arriesga tiene una vuelta de tuerca ayer comiste ayer comiste ayer comiste en el restaurant rock and rip pagaste si obvio siempre no no para saber me gusta nico preguntó por ejemplo lo vas a tirar no lo toque no toque la base por ejemplo le doy una ayuda porque este es nuevo si ve que está bien inclinadito para acá hay que saca de este lado no es un poco obvio bueno bueno no quiero que quieras no quiero que quieras eh me toca a mi si vos tenes pareja no yo estoy solito no que tosieron de afuera contanos nico como tiene que ser la chica claro porque este es chica que aplique la que aplica para salir con vos algo rubia morocha si te digo rubia morocha no 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 uy filo vas a hacer perder no 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 la verdad que no no te importa físicamente no alta baja tampoco que te haga reír nooo preferiblemente nooo no de vuelta no 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 como de vuelta no perdiste no pero perdí ya perdí ya perdí pero pero no puedo perder tan rápido perdón Magdalena osea no duramos nada no que me puse nervioso no estaba con la de yo me tenia puesto nervioso no no si el contestaba sin ningún nervio estoy dando el hito de la mina y se pone nervioso el pollo no bueno no pero bueno mas o menos bueno para vos equite 5 veces en equite cuanto tiempo las 5 que el fin de semana ayuda mucho eh bueno iba a preguntar pero no 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 pasa nada no 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 somos relajados osea es una base complicada esa eh y es el juego 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 es el juego eso es que si eso es que si de vez en cuando pregúntale que le encanta algo no no me parece que me gusta pero igual trabajando hasta muy tarde se puede igual es escucha te voy a decir una cosa cuando vos trabajas a tratar a mi me paso con Coltivis terminaba a 3 de la mañana y te hago es que? no te ayuda yo no termino a las 3 si es mal no te ayuda a ordenarte porque después hay que ir a un bar siempre si terminas tarde terminas arriba el vivo terminas arriba es difícil osea que han vuelto a esa casa acompañados a la casa del campo no nunca a ver atención film no me pasa con el restaurante también termino de trabajar tarde y necesito salir a tomar algo claro vos no me estás en un bar que la gente va a tomar algo pero yo estoy trabajando yo estoy trabajando termino de trabajar y ahí me quiero ir yo te he visto atender con un whisky en la mano no no pero te da razón te toca hay encargado de edificios que hacen turno noche se van a dormir bueno bien inventar que en este juego hay preguntas y vuelta no la verdad que no no está mal lo que pasa es que Sofovic y Mechengas te iba preguntando claro este día se enojó Luciano Pereira que tiró que? este peluca no sale este año si no no quiero hablar habla por qué? este año no sale no porque dice justo el año justo el año el año que se talaviaba no sale es raro que diaguita que diaguita para hablar dice yo cobro esto si hablo pum chao y bueno no 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 hay no 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 ¡Ah, como el programa! ¡Excelente! Y no tenés la de tener un Wi-Fi, porque tiene una pulsera que dice todo puede pasar. No tenés la que dice tener un Wi-Fi. ¡Bien, Maggi! ¡Bien, Maggi! Esta es una frase que aplica. ¿Qué dice la frase? Todo puede pasar, el programa que conduce por las pantallas del 9. O sea que te podemos presentar una amiga, por ejemplo. ¿Cómo está? No, no, vos querés. No vengo ahí, tipo. La verdad que sí, soltero. Ok, muy bien. No, porque por ahí estás en un momento de esos que no, no quiero conocer a nadie. ¿Tienes una amiga para presentarle? Pues, tengo muchas amigas, o sea que... Imagínate, las amigas de Maggi, ¿no? ¿Sería? ¿Quién? No entiendo que ves mal en lo que estoy haciendo. Está raro, porque... No, de verdad te digo, ayer te vi en el programa de Guido. ¿Para qué? Ayer te vi en el programa de Guido. Yo también lo vi. No es que te vi en vivo, vi un repetido, vi un coso. ¿Y qué hice? Estabas radiante, lo dejaste todo. ¡Sí, perfecto! ¿Por qué estás así? Mirá. No, estoy atento a... Dale, este boludo, a ver si se le cae. ¡Dale, Pablo! Estoy atentísimo al huevo. Con colitas. Es más, Ida le pregunta y él... Estoy atento, estoy atento a todo. Escuchame, acá también. Se relaja mucho acá. Acá también. El otro día con Tití duró bastante el juego. Tiene que durar. Sí, pero fue larga la partida. Tenemos que ir a la música, tenemos que ir a los episodios. Claro, todavía no arrancamos. Casi. ¿No arrancó el programa? No, todavía no. Che, volvió Nico. Volvió Nico el fotógrafo. También. Ah, yo pensé que era Fede Korn. ¡Eh! Tiene un aire a Fede Korn. Tiene un aire, tiene un aire a Mar. ¿Tiene la Fede Korn? Sí. Olvidás. Maggi. ¡Uy, no! De la otra lado. Es resolutiva. ¿Viste? De la otra lado. Está para allá. Por eso. Sacá de donde más pesa. Claro. Sí, no, no. Si saco de ahí, se va para allá. No, se pareja. Si sacá de ahí, se pareja para acá. Claro. Se le dio vuelta al lado. Pero sacalo con delicadeza, amigo. No, Filu. Filu, vos tenés moto así, ¿no? Sí. Sí, sí, con ese luquete tiene moto, claramente. Un mal de la mano. Nos cruzamos hace poco, Filu. Sí. ¿Dónde? En un evento. Buff Week. Buff Week, sí. Buena onda. Nunca en un museo. En el Malva, ¿no? Ah, claro, sí. Para el Buff Week. Con todo el amor del mundo al Buff Week. A ver un desfile. Yo tuve que ir. Él tenía que ir. Yo tuve que ir por una marca. Por una marca que... Este fue por el billete. Yo lo llego a ver en el Buff Week. Yo me muero, me alegra del día. ¿Qué hacías el Buff Week? ¿Y Filu qué fuiste? ¿A cocinar? ¿No, no, no. Vestido como, ¿viste? Yo soy muy clásico para vestir. Sí. Me sentía... Me agarraron. No, porque la gente para el Buff se reproduce. A mí ni me sale. Es el momento de ir raro. Yo si escribo Buff Week, lo con G lo pongo. No, no. Y no, Filu. A mí me invitaron. Me invitaron. Nada, nada, porque... Pero eran raros. Me pareció que eran muy chicos. ¿Vas a volver a tirarlos? Yo, la verdad. Estaban como muy jóvenes todos. Te trajeaste, Filu. ¿Eh? ¿Te trajeaste para irnos? No, no, no. Sí, sí. Sí, sí, sí. A ver. Esa. 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 A ver, cuidado, Pollo. Che, el invitado que viene ahora... In instantes. Vienen dos invitados. ¿Quién viene invitado? Una pareja invitada. Ruggero Pascuareno y Candela Morfese. Sí. 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 ¿Qué tal? A mí se me pega el tema de él. Probablemente... Ya no sé cómo se ve. ¿Sabés qué me pasó a mí con Ruggero una vez? ¿Qué te pasó? Había llegado a un programa en Colombia y me llama a mí una preguntadora y me dice vos, amigo de Ruggero, ¿nos mandás un saludo? ¿Le mandaste? No, yo lo vi dos veces a Ruggero. Corta, hay que mandar ahí. Le digo, vino a mi programa invitado y en el casamiento de Mica Vázquez. Excelente. Uy, pero no tengo otro. Bueno, y le mandé una anécdota que nunca pasó. ¡Excelente! Pregúntale. Y además está bueno porque te abrís el mercado. Ya saqué, ya vos te, chicos. Era como... Era como... ¿Sabés que no sacó? Pará, no sacó. No sacó ese juego, boludo. No podés, sacá. Estás atenta, ¿no? ¿Te acuerdas que Liz Torti tenía un programa que hacían eso? Llamaban invitados y un mensaje se lo daba a uno que no... Eso le gusta hacer a Zabaleta. Ay, tengo un poco de miedo. No sé si te dije él. Y a mí me gustaría un día que me llamara para hacerlo. Estás sacando uno difícil. Muy difícil el que elegiste. ¿A quién se le ocurre este juego? ¿A Pablo? No, con Tommy lo buscamos con Tommy, peluca. Mirá, mirá. Mirá. ¿Te acordás, Boridi? Dale. ¿El Mago Verona? Ni la carta de Boridi, creo. ¿No viene más, Verona? ¿Por qué no viene? ¿No quiere venir? ¿No tenemos Mago este año? Videoguita. Magia con IA viene. Dice que la magia no... Ay, ya. Y arrancamos con el programa, pelu, ¿eh? Bien pollo. Ya están los invitados. Tenemos que probar la música. Háblenme, si no. No. Ah, como te doy ese plato, ¿eh? Acomodá, Magia, acomodá. Ok. Magia es buena, igual. Bien magia. Sí, muy buena. Ahora sí, ¿eh? ¿Che, chivo el caramelo? No, no. Pero si quieren mandar, mandenlo, porque tengo que ir a comprar. Qué reñido, ¿no? Está muy reñido, sí. Reñido, parejo, ¿eh? Qué reñido. ¿Alguna vez empató este juego? No, no. Es la segunda vez que jugamos. Claro. Pero no, es... El Bomba me gusta. El Bomba. Me gusta Bruno Mars a mí. Me gusta mucho el Bomba. No, no sé, no sé, no sé, no sé. Sí, lo vi, lo vi. Tengo una pregunta. El día... Viste que vos tenés mucha gente en tener Wi-Fi. Sí. Si el... Perdón, me toca a mí. Te quería ayudar. Si el día de mañana los chicos les salen eventos. ¿Vos vas? ¿Tenés regalías? No, ¿cómo le vas a pedir? No, bueno, la verdad que estaría... Maluma, Maluma para mí es de Nico. Pero cometer. Con todo el respeto del bujo. No, no podés. ¿Tenés una regalita ahí, algo? Estaría mal. No. Bueno, pensalo. Ya nos han choreado igual. Sí, sí. Ya hubo empresas internacionales que... Sí, bueno, pero... Que se fijaron en... Yo te diría que... Bien, igual, porque se lo merece. Un 5, un 7. Pero si hubiera pasado esto, hubiera tenido un... Hay que dejar. No, hay que dejar y pedir. Está bien, pero si no, no te... El 100% no es nada. Pero si te pasa después, si te pasa después... El Estado te saca el 35, ¿no le vas a sacar 7 Nico? Sí, está bien. Bueno, igual, 35 más 7, 42. ¿Y qué te queda? Nada. Cuando vos pensás que cuando crece un argentino crece el país. Hay que dejar que crezcan. No, es el arco. Salió debil. Estuvo bien, ¿eh? Dale. Mirá que no. Tú puedes. Ay, ya, ya. Cuando se caiga el plato, termina el juego. Ok. ¿Quién voy? ¿Yo? Sí. No, Filu. No, no, yo voy después de Magui. ¿Me querés tirar? No, ¿cuántos caramelos quedan, chicos? Vamos al corte, ¿puede ser? ¡Ah! Ahora quedan, quedan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 caramelos. 6 caramelos. Era despacito. ¡Ay! 5 caramelos. Qué confianza la de Magui, ¿no? Puede llegar a no caerse el plato. A mí me dijeron que se cae sí o sí, ¿no? A mí me dijeron que se cae sin lo probé varias veces. No, no, no. Pero, de razón. Ahora no es lo mismo. Ya me veo que... Todavía no es lo mismo. Sin Magui no existe. ¿Ya fuiste tres veces vos? Perdón. No, no, no. Yo fui... Viste, cuando fui yo, repetiste. Tres veces. ¿Ya fuiste tres veces? Es buen número. ¿Qué es Zulín no lo voy a poner a tomar algo? Sí. Siempre con Tefi igual, digamos. Sí, las tres veces, las tres veces. Bien. Es como ya... Yo estoy bien contento el día que estaba. Sí, la pasé bomba. ¿Viste con lo que es social? No, no sabés cómo estaba. Sí, sí. Yo no lo vi en ninguna escena. Y se comentaba en el camarín. ¿Viste cómo está Niko Kiat? Se comentaba. Yo tampoco. Obvio que se comentó de tu venida. ¿Qué se comentó? Ahora que no está. Ahora lo voy a decir. No, no voy a contar. Ahora querés saber qué es lo que se comentó. Ahora que no estás en la hora te voy a decir. No hacías mucho en la hora. Había pocos cuadros de Magui. Te digo que yo fui... Porque se entendió que me fui. Había... No, que ahora que me lo... Ahora, yo lo admiro, Magui. Pero había pocos cuadros. No, yo nunca me animé a decirlo. Y bueno, es la vida. Había pocos cuadros tuyos. Porque no estabas en las habitaciones. No, sí estaba en las habitaciones. Pará, ¿te ofendiste? Lo que pasa es que... ¿Cómo me voy a ofrecer? Ah, entonces había pocos cuadros. No entiendo por qué nunca te tocó ninguno de mis cuadros en las habitaciones. Sí, porque... ¿A dónde iban ustedes? Me mandaron mal. Sí, tampoco. No, para mí decían, ¿cuál es la más zarpada? ¿Iban a esa? No, a mí me mandaban a buscar. Mucho marzol me tocó a mí. A mí también. Claro, si ves a Noelia, no me ves a mí. Porque no podíamos estar las dos en el mismo cuarto. Ah, por eso. Y bueno. Yo solo vi el que siempre hago. Pero es verdad que no tenía muchas cosas. Yo estaba muy tranquila. No dije, no, boludez. Parecía que fue fuerte, pero... Fue fuerte, pero... Después pará. ¡Vos no! Ahora le debes decir. Mirá. A vos no le gustó. A mí no le gustó. ¿No viniste en la segunda tanda donde hacía... ¡Uy! ¡Ya estás, mira acá! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Me levantaría, pero estoy agarrado. Bien, bien, bien. ¿Cómo? Estoy agarrado. No, mirá. ¿De dónde estás agarrado? Mirá, mirá. ¿Vocas no vas a ir bailando? Sí, pero me agarré jugando al fútbol. Vengo al kinesiólogo recién. ¿Y cuándo no? Tengo para... Justo. Es más, voy a jugar a la despedida del cubero y no sé si llego. ¿Cuándo es? 27 de marzo. No, 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 no. No, 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 no. No te vas a infiltrar para jugar un día. No, la verdad que no. No. Cuando suben historias del fútbol, viste que vos estás con Pedro y con Juan Marconi. No es a la hora que suben, no es a la noche. No, es a la hora. Medio vagona, ¿no? No, 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 si me apurás. No, 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 si me apurás. Hoy estoy, hoy estoy, estoy bravo. ¿Cómo es el equipo? Pará, pará, yo quiero saber. Vos podrías haber jugado mucho tiempo, pasa que ahora no podés. Yo no podría jugar. Juan Marconi. No, 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 hay mucha gente. Hay mucha gente, son un montón. Son un montón. Yo igual ya un día se los juegan conmigo. Hay mucho Totora, mucho Agapornis. Bosta. Hay mucho DJ. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor jugador? No, no, hay mucho. Son todos más jugadores. Más agnata, parece un Rosti Montenegro. Ah, no puede ser nada. Oiga, pues no me llevaron a mí. Sin film, vos no juegas al fútbol. No, no tiene que pintar jugador. No hay chance. No hay chance de jugar. No hay ninguna chance, ni una. Para mí te puede... No, no hay ninguna chance. Te puede asustar un poco, capaz te asusta, viste, le decís algo. Ya de entrada sos compactamente duro, sos rústico. Soy un muy buen 9. Ah, es Guanchope. Igual Guanchope es bueno. ¿Y cuál es el lugar que nadie quiere? Tipo, que te ponen en ese lugar y vos, el arquero. No, no, lo que te guste. Realmente cada uno juega. Lo que te guste, lo que te dé placer. Lo que te dé placer. ¿Y hacen como en el colegio, van eligiendo? No, se arma el equipo. Hay un profe que arma el equipo. Me gusta esa pregunta, wey. Hay un profe que arma el equipo parejos. ¿Hay un profe? ¿Y no ir al mundial, todo eso? Claro. Ah, rejuegan. O sea, no es que... Juntan al mundial. Juntan con amigos. Este año se va. Juntan al mundial de artistas. Sí. Que van cada país, lleva a sus artistas. Muy bueno. Y en Rusia. Sí, tengo un amigo que fue. ¿Y se van? Meio pasado. Sí. Yo no, la verdad. No hay que irse una semana. Está teniendo una semana rusa. Una semana a jugar al fútbol de la Rusia. Divino. Igual re bien. No me parece. Yo lo seguiría por las redes. Ojalá que vayan los chicos. Son artistas. Son artistas. Es muy bueno. Son artistas que pueden. ¿Rejo? Que pueden irse en la semana. Claro, que no es tanto. Bueno, nos vamos al corte. Porque tenemos música. ¿Vos qué se te quedaba? ¿Te va a quedar? ¿Cuál es tu cosa? Yo voy a tener la rusa de producción. Sí, pero tú. ¿Eh? ¿Querés un caramelito? ¿Qué tienen hoy? Hoy están todos los pibes de siempre. Sí, eso ya lo vimos. Viene Nati J a invitar. Ah, muy bien Nati J. Viene ahí. Creo que tenemos juego nuevo. Básquet. Sí, lo podemos. No, ya, ya. Bajémoslo porque es bueno. ¿Vas a venir más seguido si podés? Sí, sí, sí. ¿Vos a qué hora es tu programa más tarde? El mío es a las 8. Wi-Fi. Wi-Fi es a las 8. Claro. No, pero podemos pasar. Che, ¿ustedes me chorían la pelota de fútbol que tenía acá? No. Uy. Desapareció. No hay pelota de fútbol ni Wi-Fi por ahora. Las de básquet están acá. Llevamos tres programas, cuatro. Ah, está bien. Por eso me llamó la atención que ya no haya. Bueno, nosotros, claro. Que ya no haya que gente. ¿Sabés cuántos programas? ¿Cuántos programas son? ¿De Wi-Fi? Vamos, este hoy va a ser el cuarto. No, a lo largo de la historia de Wi-Fi. No, nosotros no llegamos a la cuenta. Ah, ¿no? Está bien, entonces se pueden mentir cuando quieran. ¿Festejan? Cuando quieran, pues, mil. ¿Festejan? No, no fentejamos tampoco. Nosotros no somos muy de ellos, este. A mí me encanta, eh. A mí me dicen menos números redondos. Nosotros estamos por festejar de vuelta. Faltan, cumplimos 600 ahora. 613. Bueno, el corte. A la vuelta mucho programa. Se nos fue el programa hablado, Ceci Jiménez. Pero acá adentro, acá adentro, hay algo que le va a llamar a la atención. Adentro, acá. Está abrimos. Olígate el gano. Bien, bien, seguimos. Mirá, mirá lo que tengo. Mirá. Me encanta. Mirá. Me encanta. ¿Te gusta mucho? Sí. Para vos, Maggie, que vos te desayunás bien, sos una mujer proteica y demás. Sí, y yo te dije lo que tiene que me encanta. Lo que tiene que te encanta. Que descongela. Que descongela. Que descongela. Vos me dijiste y yo me olvidé. Podés poner una tostada congelada. Exactamente. Mirá. Bueno, esto es increíble para empezar el día con un rico desayuno, con café, con leche y tostadas. Pero como no tengo mucho tiempo, esto es una realidad, tengo una compañera ideal, la tostadora Cucinart. Que mientras haces las tostadas, con el tostado justo, haces el café también. Entrá a electroofertas.com.ar y aprovecha este producto con un 30% y 6 cuotas sin interés. 30% de descuento. En junio te van a apurar para que hagas la declaración jurada. Y son intensos, son intensos. Quieren todo lo tuyo. Tengo que hablar con Raúl. Quieren todo lo tuyo. ¿Tenés algo que declarar, Pablo? Sí, habla con Raúl. En el tuyo voy a hablar. Habla con Raúl que te va a... Me acomoda todo. Raúl te ayuda. Raúl te va a... Ya lo vas a conocer un día, Raúl. Me encantaría. Porque así ubico rostro. Quiero, quiero saber quién es. ¿Quién a veces Raúl acá? ¿En serio? Le mandamos un beso. Le mandamos un beso, Raúl, que ahí ayuda. Pero bueno, si te uniste al monotributo, ¿eh? Quieres hacer una consulta y estás corto de tiempo, en decontadores.net tenés asesoramiento contable a un clic de distancia. Entrá de contadores.net o llama al 4-3-1-3-2-7-2-1. Decontadores.net, asesoramiento contable fácil, cómodo y de calidad. Ahora sí es el momento de escucharlos a ellos. La rompen, ¿eh? De todos modos, lo vas a escuchar vos y vas a sacar tus propias conclusiones. Ya están preparados y suenan por primera vez. Que esto me da mucho placer. Me gusta cuando la gente viene por primera vez. Annie Fenix y los Wonders. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Aplausos? A ver si la saben esta. La pueden cantar todos, ¿eh? Todos. Tras de cámara, acá. Vos quieren un baño, ¿no? ¿No? Por favor, malas promesas sobre el bidet. Por favor, no me abren manos, ¿ves? Por favor, yo te prometo, te esperaré. Si es que paro de correr. Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor, no viva más, no llores. Por favor, yo te prometo, te escribiré. Si es que paro de llover. ¿Por qué? Si es que paro de llover. ¿No?, ¿no? Si es que paro de llover. Difícil que lleguemos a comernos de tiempo ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Rodrigo? Sé que me haces tan bien, me haces tan bien Sabes que no aprendí a vivir a veces estoy tan bien, estoy tan dao Cada hombre se en el alma, cada cual tiene un tripe en el boccio Difícil que lleguemos a comernos de tiempo ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muchas gracias ¡Bravo! Hola chicos, ¿cómo van? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Qué lindo, qué lindo que cantan Me copo que empiecen con ese tema de nuestro rock nacional Qué bien, ¿cuánto hace que tocan juntos? Y va a ser más o menos ya un año ¿Un año? Sí, sí ¿Y cómo nace esta banda? ¿Cómo es tipo nos juntamos, hagamos esto? Sí, o sea, somos amigos Sí Empezamos tipo, bueno, a ver, vamos a darme un proyecto Yo hago esto, vos haces esto Claro, bueno, él toca, también tiene una banda aparte también Qué bien, bueno, eso pasa mucho, ¿no? Los artistas tienen varias bandas, son parte de varios conjuntos Claro, qué bien ¿Y cómo eligen los temas? Porque sé que además tienen temas propios Pero por ejemplo, hoy que dijeron, che, me gusta esto Rock nacional es tipo... Sí, bueno, vamos Bueno, claro, la idea es que poder tener la posibilidad de llevar al público joven Sí Temas que por ahí, hoy hay mucho track, mucho reggaeton Está buenísimo, pero también nos gusta que puedan... Que vuelva un poco lo que es nuestro Porque el rock, como que argentino, como está ahí, tranquilo Y está bueno que lo... Para mí de a poco va a ir volviendo Sí, sí, sí Está bueno, yo escuché que tocaban esos temas y dije, ah, bueno Bien, son de los míos Sí, cuéntenme cómo es las redes Arroba Annie Fenix, ¿verdad? Annie Fenix, dole I ¿Por qué el nombre? ¿Cómo nació? Annie Fenix, uy, porque me encanta el ave Fenix Que resuje de la ceniza, ¿sí? Siempre, siempre hacía La Fenix Sí, sí, siempre se vuelve a estar ahí arriba Se baja y se vuelve, se baja y se vuelve Siempre, eso sí, hay que resurgir de la ceniza ¿Y Annie sos vos? Sí, Annie, en realidad soy Analia, pero es Annie Bien, y si los quieren contratar, ¿siempre es por ahí? ¿O tienen un mail o un teléfono? Annie Fenix Y con eso ya estamos bien Perfecto Y después los chicos también, las redes de él, por Rodri Gazzate Perfecto, sé que tienen más temas para después, ¿verdad? Sí Tienen preparadas otras cosas, muy bien Un tema propio Vamos a ir con vos y después los chicos van a cantar Gracias, excelente, gracias chicos, la verdad que está... Muy bueno Suena muy lindo, yo lo dije, pero igual prefiero que lo escuche la gente Porque va a decir, vos quién sos Gil, ¿por qué me voy a decir que es muy lindo? Sí ¿Por qué no? ¿Entendés? Y el rock está vivo todavía ¿El rock está vivo? Sí, para los que creen que... ¿Qué repito, cómo decís? No, 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 sí El rock está vivo Está bien, no, porque viste que ahora hay mucho reggaetón, trap y todo Pero el rock... No está mal, está mal No está mal Está todo bien No está mal Porque está mal, pero... Pero no tan mal Todo convive bajo el mismo Le quiero dar la bienvenida a alguien de nuestro equipo, que es Ceci Jiménez Hola, Ceci, querida, ¿todo bien? ¿Aplaudimos? Bien Sí, aplaudimos Ceci Jiménez Claro La talentosa de los que me dicen Sí, contenta Estás nuevamente acá Un año más, ¿eh? ¿Hoy qué tenés? ¿Hoy qué tenés? Hoy traje lo que hice en el verano Lo que hiciste en el verano Sí, me dijeron, bueno, hacete un resumen de lo que trajiste Así que traje un compiladito O sea, no vamos mañana, porque hiciste todo Yo te vi, te lo volviste No, es muy breve Es un resumen muy breve, pero sí, traje eso Bueno, y le damos la bienvenida una vez más No es la primera vez que está en este programa Y nos gusta a Diego de Mandinga, de Mandinga Tattoo Que a nosotros le llamamos al Tattoo Solidario Sí ¿Cómo anda, Diego? ¿Bien? ¿Cómo están? Bien, bien, muy amable Bien, bien Me gusta siempre... A ver Por más que ya conozcamos Ya sabemos de qué se trata Todo el tiempo siempre hay una gente nueva Que quiere conocer lo que hace Porque está bueno Chusmíame, chusmíame el Tattoo Solidario Tenemos una fundación ya de hace poco menos de un año Pero hace 12 años que venimos apadrinando escuelas rurales Tenemos 13 escuelas rurales en 4 provincias distintas Realizamos la reconstrucción de las áreas mamarias Son mujeres que padecieron cáncer de mama de forma gratuita Llegamos ahora hace unos días a las 1250 Es un montón Muchas De manera gratuita Gratis, gratis Y estamos trabajando con gente que ha padecido grandes quemaduras O accidentes muy severos Donde no hay opciones Y ya la medicina no tiene manera de poder simularlo Así que también estamos con ese tema Que no es gratis Pero sí es gratis en algunos de los casos En muchos de los casos lo hacemos gratis Y en otros se cobran solamente los gastos que lleva hacerlo Así que nada Con la fundación estamos con toda esta historia Estamos ahora juntando dinero para armar un microsanitario Con un mamógrafo Poder viajar a las provincias y a los pueblitos Para poder que las mujeres tengan acceso a eso Hacerse un estudio preventivo Así que bueno, nada El tatuaje es la herramienta para que podamos hacerlo ¿Y cómo es? O sea, la gente se acerca directamente al local Les pide Les tienen que mandar un mail previo Sí, en el caso de mujeres con cáncer de mamas Llaman al local y se le da un turno bastante rápido Y se lo hace y no hay mucho protocolo En el caso de los tatuajes sanadores Sí, es otra historia Porque son trabajos que llevan muchísimas horas de trabajo Y hay que ver cada caso puntualmente Y después las escuelas rurales es algo que lo hacemos Nada, viajamos Ahora estamos viajando la semana que viene al norte de Santa Fe Y después viajamos a Misiones, a Corrientes Y así Parte de nuestra vida ¿Qué son las cosas que te dicen? Uno, yo lo puedo imaginar Pero no debe ser lo mismo que a vos te dicen ¿Qué cosas escuchaste de parte de gente que tal vez No solo con el cáncer de mamas Sino con esto de las quemaduras Que te marcan para toda la vida ¿Qué fue lo que les generó a esas personas Que le hayan tapado a ustedes con un tatuaje Y que se puedan ver más conformes Se puedan ver al espejo Y no sentir disgusto Le cambia la vida radicalmente Hemos tatuado chicas que han sido mujeres Que han sido quemadas vivas por sus parejas Y pasan años sin ponerse una remera Sin meterse a una pileta Y de repente aparecen como nada Ella hablaba del ave fénix Bueno, son un ave fénix Claro, vuelven a resurgir Nada más literal Qué bien Yo tengo una amiga que tenía como un complejo muy grande Con una cicatriz Que tuvo por un accidente Y ella misma me dijo Me tatué todo el brazo Y me cambió la vida Porque ahora me puedo poner Antes me tapaba todo el tiempo Y ahora tiene un tatuaje divino Y gracias a eso Tipo se siente cómoda Aparte no tenía planificado En la mayoría de los casos En ellas no Las mujeres También hay hombres Son gente que no tenía planificado Taptarse todo un brazo O una espalda O una pierna Y quizás no se lo hubiesen hecho nunca Si no fuera porque tienen ese tipo de lesiones Hoy el tatuaje Los vuelve a la vida No, y está bueno Que tengan la opción Quizás hay gente Que alrededor Que tiene la herida No sabe que tiene la opción De poder hacerse un tatuaje O no lo evalúa Viste Que no lo tiene en cuenta Y está bueno Por no tener la opción No es una tarea fácil El tatuaje ese puntualmente Sobre todo sobre quemaduras O sobre quelobios O piel muy lesionada Es muy muy complejo Los tatuadores en general Le escapan ese tipo de laburo Porque a un tipo que pinta No es lo mismo pintarse Un lienzo con óleo A que le des una brocha gorda Y pintes en una pared con salpicré Claro Porque la piel está irregular Pero ustedes ya Mal que mal Conocen bastante No son unos improvisados 1200 tatuajes Sí, no, no Bueno, nosotros hace 26 años Claro, por eso digo En este nuevo lienzo Por decirlo de un modo Sí, y la verdad que Es algo que nos apasiona Claro Profundamente Aparte acá no pasa Con una cuestión económica El hecho de De terminarlo O sea Y de Y de mostrarlo Cuando ellos se ven en un espejo Y se ven Terminados de tatuar Es una cosa increíble Bueno Si escriben ahí Al Instagram Que está en pantalla Mandinga Tattoo Podemos ver algunas cosas Se pueden informar ahí Sí, sí, sí ¿Vos tenés uno personal O con ese No, estamos con ese Y te quiero contar Que nosotros estamos Haciendo una expo ahora En este momento Estamos armándola En la rural Viernes, sábado y domingo ¿Este viernes, sábado y domingo Que viene? Viernes, sábado y domingo De hecho vengo de ahí ¿Mañana? Claro, mañana arranca Se está armando ahora En este momento Que es la número 16 Y vamos a estar Recibiendo donaciones Para las escuelas Nosotros viajamos ahora Post convención Viajamos a unas escuelitas Que tenemos Escuelitas rurales Así que vamos a estar Los tres días Recibiendo donaciones ¿Y eso Toda la data Esa donde la puedo tener Más allá de la rural? Rurales y demás ¿Y qué necesitan puntualmente? Todo 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 lo que se pueda Nosotros lo agarramos Porque desde un par de medias A una caja de vallas pirinas Todo sirve Útiles Todo sirve, claro Todo tenemos un pequeño depósito Donde acopiamos mercadería Y llevamos Porque también viajamos Y tatuamos en los pueblitos Increíble Porque estás en el medio del campo Y baja la gente Deja el caballo en la puerta Y se tatúa Así parece un chiste Pero es real Y bueno Y nada Tenemos 13 escuelas De las cuales Yo creo que más de la mitad Están muy bien hoy por suerte Así que Reciben todos estos tipos Imaginen 10 tipos todos tatuados No Sí, sí, sí En la quebrada como huaca Estemos tatuados Tatuamos de hecho Sí, bien Ahora está bueno Es una locura A ver, bueno Mandinga Tattoo Perdón que hoy Hoy contamos menos tiempo Que el habitual No, pero yo soy súper agradecido Mandinga Tattoo Escriban ahí Consultenle a Diego Y bueno No solo para quien Quiera ahí Hacerse el tatuaje En caso de que tenga Algo que Que no le guste Que no esté cómodo Y demás Y ustedes pueden ayudar Sino también para estas donaciones Viernes, hoy, domingo En La Rural Gracias Diego Gracias a ustedes Fuerte aplauso para Diego Señores Ahora venimos con Ceci Bien Pero con Maggie Nos vamos a la cocina Vayan Puede ser Ya venimos Ceci Dale Vayan Pero no se coman todos No, no, no Mirá quién está Hola Mi tema preferido Creo de Ulises Bueno Escuchá Y de Favaloro Creo que fumé de más Estoy medio paranoico, creo ¿Qué pasó? Bueno, ya está en nuestros estudios Bien Candimo Fez ¿Ya llegaron? Y Ruggero Pascuarello ¿Cómo bien? ¿Vos hablás en italiano? Eh, parlo un poquito Es como un poquito Un poquito ¿Qué tenés hoy? Dale, bebé Tengo rápidamente algo muy fácil para hacer en casa Guarda que está caliente eso Sí, me llego Tengo muy fácil para hacer en casa A ver Lonjas de jamón Sí Si lo pueden cortar un poco más gruesas Mejor Bien ¿Qué te pasó? Me pegó el jamón No, me vi que te estaba comiendo la uña No, no, no Me pegó un poco de jamón Bueno, tengo acá queso crema Perfecto Ok Tengo un poco de salsa inglesa A mí me gusta mucho la salsa inglesa Lo pongo en el queso crema Muy bien Mezclo Ahí va Bien Ahora, básicamente Tranquilo, tranquilo Yo sé que estamos cortos de tiempo Bien Relleno la lonja de jamón ¿Se dice lonja? Sí, se dice lonja No sé Sí, lonja No tengo ni idea Se dice feta también Ah, yo le digo feta Ahí está Le pido fetas un poquito más gruesas Pedile un poquito más gruesas Así es más fácil enrocharlo Para maniobrar Qué cosa linda cuando el tipo La tipa te hace Te corta con la paleta Te corta la paleta ahí Te corta Mamá Bueno, por otro lado tengo huevo No te corto lo que hice No, no Pero ¿Sabés qué? Me hiciste acordar Porque mi viejo Siempre pide el jamón Muy finito Yo sé que extraño Filo, Magui ¿Qué? Cuando vivía Lo de mi viejo Que viví muchos años Sí Las galletitas se sacaban de la caja La galletita Entonces vos le decías Dame esa Se ponía Sí, se ponía un guante así Sacaba la galletita Y me... Ay, y eran las galletas Con forma de animalitos Olor de verdad, ¿eh? Claro Ricas galletitas, ¿se acuerdan? Las de leche me gustaron Las de leche Las surtidas también estaban Y después Si tenías rumba Bueno, era rica Ya está Ya estás Tenías rumba Tenías todo Exactamente Pará ¿Las de agua? No, son las de los animalitos Con confites De colores No, ya no tengo Me quiero morir Pero hay lugares que quedaron Las cajas hoy se compran Por el mercado de pulas Pero no es lo mismo No es lo mismo Una caja Para una cuestión estética Que la caja Porque sale de la caja Porque lo otro Ya es marketing Este era así 100% ¿Entendés lo que tengo? Sí, 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 perfecto Bueno, tengo huevo acá Harina Huevo pan rallado ¿Ok? Al huevo lo voy a poner Yo le voy a poner un poco ¿Qué es eso? ¿Qué le pones? Orégano Sal Pimentón Y ajo en polvo Magui ¿A vos te conquista la cocina, Magui? Mucho, demasiado Porque no sé cocinar Entonces el pibe que cocina Ya tiene la mitad Del camino ganado Pero te hago una consulta ¿Comes de todo O hay cosas que no comes? Soy media, media, media loquita Pero ponele Si fuera una primera cita Sí, como de todo Olvidate Después me empiezo a poner como No, no, no Esto no, esto no Quiere que lo muestres A ver, a ver Esa lonja Mirá Mira lo que es esta lonja Ahí, mirá esa lonja Todo enrollado Acá Perfecto Con el queso crema adentro Con un poco de salsa inglesa Ahora lo que voy a hacer es Lo voy a poner Acá un poco en harina Ok Lo paso por harina Te están apurando, viste Lo paso por huevo Qué bueno eso Y lo paso por pan rallado Ah, bueno Ahí va Y esto va al aceite Pollito Ahí va Sí, me gusta este plato Es muy simple Está bueno eso Muy simple Muy fácil de hacer Yo soy bastante fan de tu cocina ¿Sabes? Yo lo que Gracias, Puyo Gracias, en serio ¿De verdad vos sabés? Yo te lo dije o no había Sí, porque aparte Después es fácil de implementar No es que tiene cosas Que no podemos hacer Exacto Esto lo re podemos hacer en casa Yo lo que hice fue Un pesto de albahaca Que es muy fácil de hacer Agarran albahaca ¿Puedo bajar un poquito, Tini? Ponen un poco de ajo Aceite Gracias Un poco de aceite Y después Y después pueden jugar Pueden poner jengibre Lo que quieran Como le gustan Con eso queda ¿Cómo es tu red social, loco? Filuclein O sea, y ahí te puede hacer consulta Arroba Filuclein cocinero En arroba Filuclein te puede hacer consulta De cocina y demás Sí, me hacen consulta Arroba Filuclein, che Te voy a preguntar Sí, sí, bien Ok Así vamos a jugar Tenemos para hacer varios Y la idea es armar una picadita De muchos No, no sabes lo que es Queda muy rico Bueno, y en un rato podemos seguir con esto Entonces 100% Vamos a poder probar Obvio Voy a hacer varias Si los invitados quieren Capaz vienen a hacer uno con vos Dale, re Si tienen ganas Obvio No tengo ni idea Dale, me encantó ¿Me parece? Me encantó Bueno, a todas las familias Jiménez Por favor, Pablo Si querés andate más para allá A todas las familias Jiménez Quiero que Este es su momento Van a estar los dos Jiménez juntos Sí O sea, el programa Bienvenidos Los Los Jiménez Así Adelante Los Jiménez Qué familia Poneme la de la familia Bienvenuto ¿Estás contento de que esté acá? Sí, estoy re contento Bueno ¿Viste que Luli compró el Ah, hablaban de cosas familiares, ¿no? ¿Viste que compró el juego, el 2? En vez del 1 Sí Muy bueno Pero no sé cómo es Y hay que leer las reglas Tenemos un sobrino que hace trampa En todos los juegos Sí Y compró un juego que trae las reglas Como para que él lo Sí Porque no es divertido Igual no creo que a nadie le interese Lo que estamos hablando Sí, sí, para mí a la gente le encanta Que sepa que la familia juega las cartas Ok, la familia juega las cartas Y juega muchas cosas más Sí, además Bueno, este ¿Vamos a lo que nos compete? Sí Voy a mostrarte en realidad Todo lo que estuve haciendo en el verano Porque no sé si vos sabés Medio que sí Pero me hago el que no No, ¿qué tenés? Me contaste el otro día Cuando comimos en casa No, y estuvimos en la de siempre Hicimos un montón de notas Hicimos nuevas secciones Así que está bueno Un poco les traje un resumen De todo lo que fue mi verano Bueno ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo A ver Bien, bien Cosquín está cumpliendo 20 años Y las pastillas no podían dejar de decir presente en esta edición ¿Qué onda? ¿Cómo se viven estos 20 años del festival? Muy lindo La verdad que la grilla es alucinante Muchísimo talento arriba del escenario Y muy buena gente abajo ¿Qué más se puede pedir? Hace 20 años estábamos tocando En festivales Con bandas que hacían cover de Los Redondos La otra vez me acordaba Digo, 98, 99 Por ahí ya tocábamos O sea, en realidad estábamos haciendo algo muy parecido a lo que hacemos A lo que fue hoy Nos separábamos por primera vez con Dante En el año 2000 Me permitió darme cuenta que Que podía hacer música solo Más allá de Ila Curiaki Más allá de las canciones que hacíamos junto a Dante Estoy muy emocionado La verdad Con esta experiencia que hicimos Pero sobre todo con el nacimiento de una nueva canción De un nuevo single Ya en la cara Y el tramo final cerca del disco Me siento yo como que seguro Y tranquilo Para darme la oportunidad de lanzarme solo Me desafío a mí mismo Me mojo la oreja Bueno, a ver qué haces ahora La música me permite estas posibilidades Venirme con otros artistas Y generar esto que se pone más poderoso Hay una ilusión intacta Hay unas ganas Y una pasión Y un entusiasmo Por seguir cantando y contando cosas Mientras exista esa ilusión Yo creo que es la clave de este trabajo Dar un mensaje de unión De hacer una prensa juntos De compartir un escenario juntos Dejar un poco el ego de lado Para fortalecer nuevamente la cumbia Que la cumbia es alegría ¿Quién no se bailó una cumbia en un boliche Tomando algo? Es epic Es excelente Con todo el mundo Estas por ahí en el año Las vamos a poder ver enteras ¿No? Sí, sí Voy a empezar a traer notitas Lindo el verano ¿Qué tuviste? Buen verano Alto verano Y viste que este año tiene barrida No sé si lo notaste Yo justo estaba hablando con los chicos de la banda Pero no ¿Tiene barrida? Tiene barrida Hay que decir que es el mejor año del programa ¿En serio? Esa Me gusta Entre este y el primero se pelean mucho Me gusta que nos superemos Bueno, deberíamos No, no O sea, deberíamos El que viene, mejor todavía ¿Cuál es que viene? El que viene Pero pará Estamos transitando Estamos en marzo Bueno, pero ya está chay Hay que programar ¿Hay más tape? Hay una más Pero me parece que no vamos a ver Bueno, bueno, quédate con nosotros Vamos a hacer una cosa Sí ¿Qué te gustaría que venga el año que viene? Si tenés que elegir a alguien Pensáte en alguien que te gustaría que sea parte del equipo ¿En el equipo? Sí ¿Que ya haya pasado o nuevo? De cero Lo que vos quieras Bueno, lo digo Sí Ya está en breve Quería que venga ¿Qué te gustaría que venga? Anto Rocuzzo No va a venir No, no va a venir ¿Por qué? Puede venir de invitada Pero no Porque vive en Barcelona Claro, es un poco complicado ¿Pero qué hace allá? ¿Pero qué te pensás que Messi va a venir a New Wales? No, pero ella está allá Y capaz que No, va a querer venir, Pablo Tiene ganas tal vez Y hay que ponerla Bueno, pero Fuerte ahí Bueno, para alguien que esté actualmente Ah Quiero saber si este año Nos sigue viendo la mamá de Messi Porque el año pasado nos miraba La verdad que me gustaría Por favor No mande un mensajito Sí ¿A quién? No sé ¿Vos tenés el teléfono? A mí, no A mí me mandaba Quiero saber que nos diga Sí Bueno, lo voy a presentar a ellos Lo voy a presentar a ellos Me voy a parar ¿Por qué esto es así? Para ahí quiero ver si están primero Quiero ver si están Pues son dos Sí, están Están, están, están Vos te vas a indignar Porque ¿Vos te ponés la camisa? Él tiene onda con la camisa ¿Te la ponés vos? ¿Me la pongo yo? No, me voy a indignar Pero ellos son requeribles Ya vinieron varias veces ¿Sabés que sí? Y les pasamos el trapo bailando ¿Se acuerdan? ¿O les pasamos el trapo bailando mal acá? Sí Me acuerdo todo No están de acuerdo Ellos creo que debutaron Con el que dice Debutaron ellos me parece A ellos lo inventamos nosotros ¿Viste lo que se sube? ¡Para! No era nadie Eso que se sube No conocía nadie Yo lo vi cuando no existía No, son dos talentosos Son dos talentosos Cada uno por separado Son pibes que se reinventan Que son los que más me gustan A mí Porque además son talentosos De actores Te cantan Cantan, bailan, actúan Y en mi época no se usaba Y tienen muchísimos seguidores No, eso ni hablar Eso ni hablar Son hermosos El Tano, él sacó un tema Ahora que es excelente Tremendo Lo que pasa es que yo ya le conté Que solo soy el de Estribillo Yo lo vi en vivo No me quiero equivocar Pero me parece Vos también estabas En un sol para los chicos ¿No lo vimos? Lo vimos al Tano Y con Kande estoy bastante enojado Porque declaró que Me pasan las historias Que hace así Y pone el dedito para la derecha Que le importa cero lo que hago yo No, ven No solo que no le importa Le torra Porque para pasar es que te torra Porque si no Unfollow Es que te torra Pero si subís mucho capaz Yo no subo mucho Es verdad, no subí Bienvenido con amigos así Una pareja hermosa Hermosa Una pareja explosiva No se dijo nunca Kande Molfese Y el Tano Ruchero Bienvenido 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 Este es el tema Hola Hola ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Le dice Tano la confianza del chabón Está bien Hola Kande Hola Kande ¿Acá nos sentamos? Sí, sí, por favor Pasamos a Tano La tiene en radar de novedades Me cayó Ahí adentro En el corazoncito No, me voy a defender Con lo que te pasa en las historias Es una basura No, no, no Si vamos a hablar sinceramente O sea, te voy a decir la verdad Sí Cuando está Tefi las dejo ¿Ves? No, peor Era peor Las de Tefi me las veo todas Es todavía peor Peor Que no te diga nada Te das cuenta que O sea Valgo O sea Valgo pero con mi mujer Es así Es hermoso También conmigo pasa lo mismo ¿A vos te pasa lo mismo? Sí, obvio ¿Sabés cuántas personas Como que quieren ver como La pareja La pareja Y me pasan a mí Sí, pero yo Ojo, está solo Hay algo que no pese Solo aburrido, chao No, pero No, mentira Hay que ser copado Hay que ver aunque sea sin ver Yo toco así hasta que termine Porque No, pero es verdad Que cuando hay pareja Está bueno Cuando ves una pareja Querés ver Querés ver la cotidianidad de ellos La Casa Blanca Casa Blanca Que es la verdad Todo blanco A todo bien Yo también me fumé Todas las historias de la casa Mirá amor Mirá ¿Ves que la ve la tempi? Quiero esta urnalla ¿Ves que parece que está apagada? Pero está prendida Está muy blanca la Casa del Pollo Mirá lo que dijo el Tano Me fumé como un torro No, bueno Está bien Está bien Chico ¿Hace cuánto están juntos ya? Hace cinco años Y ya estamos en febrero No, estamos en marzo Marzo Que ya vamos por los tres meses Entonces cinco años y tres meses Un montón Ambos dos ¿Qué? ¿Cuentan el tiempo? ¿Festejan? Él es mejor que yo Con el tema del tiempo Lo recuerda mejor Yo tengo unas dificultades Pero sí Sí, es que no es muy difícil Nos pusimos de novios en diciembre Entonces Claro Te digo que hay que tener mucho Mucho coraje para ponerse novio en diciembre ¿Por qué? Y porque se viene el verano Siempre se dice que No, de verdad Pero pará Objeción Nos íbamos de gira juntos Como nueve meses Ah, no les quedaba otra Está bien Además para mí diciembre es invierno Ah, pues eso es invierno Ah, es verdad O sea que eres una boludez de verdad No, no, pero es verdad Tenía algo de cierto Pará, ¿y lo festejan? Tipo al año ponele No los meses No, el año sí Siempre tratamos de hacer algo Sí Más especial y todo Ay, qué rico Pero no, no Los cumplemeses por así decir No, meses no Creo que ni nos lo decimos No, ni nos decimos Feliz mes No, eso es bravo el feliz mes Es al principio No, no se usa el más Al principio, ¿no? Aparte nos pasa que se nos vienen Todas las cedillas Porque viene el aniversario El 8 Viene Navidad Viene mi cumpleaños Que pobre se estresa mucho ¿Qué fecha es? 3 de enero Entonces tiene tu pobre Qué bravo el 3 de enero Tiene todo junto Decime que no te hace un solo regalo No Muy bien La billetera en ese periodo No, es braví No, Magui No, no Siempre hay que, ¿no? Muy bien ahí Pero pará Ustedes tienen Viste que hay parejas Tienen El fandom De ambas parejas Por ejemplo Molfer Rugelaria 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 ¿El Rugelaria está activo? ¿Es activo? Sí, sí Es súper activo Nosotros también Tenemos Pero antes lo utilizábamos más Un canal de YouTube Que se llama Rugelaria Y no está más No lo usamos La gente lo reclama Pasa que viste que ahora con Instagram Medio que mostrás la cotidianidad ahí Porque nosotros lo que hacíamos en YouTube Era mostrar un poco el lado B de la pareja ¿Y cuál es el lado B de la pareja? ¿Cuál es el lado B? Tenés que verlo Pollo ¡Claro! Dirigite allá ¿Y tienen TikTok ahora? Sí Yo me lo hice pero no No le agarraste todavía Ya tengo casi 30 Siento que no pertenezco Ah, tengo algo para decir al respecto No, no Me pasa lo No, no No te voy a decir una cosa No Yo no estoy de acuerdo con TikTok Para hacer algo Pero yo sí Porque hay gente que se expone Y hoy vi en TikTok Yo ya dije acá que hay un famoso en TikTok Que se expone fuerte No lo vamos a decir Y hoy vi en TikTok de otro famoso Y dije Ni en Pepe me bajo TikTok Pero pará Escuchame un segundo Pará Y ¿saben qué? Si quieren lo menciono Yo no soy defensor de TikTok Gastón Sofri Por favor Busca el Instagram de Gastón Sofri Vamos a ver Y yo no estoy para eso Hizo lo mismo que el otro famoso Pero nada El TikTok es para hacer boludez Esa es la verdad No estoy para eso No estoy para eso Es para eso Igual el TikTok es muy raro Funcionan cosas que no entendés Yo subí un videíto acá De back Estoy parada Tiene un millón Trescientas mil visualizaciones ¿Pero qué? No hago nada Te juro no hago nada Porque a la gente le gusta ver el back Les gusta ver lo que no ven ¿Para qué está la suerte? Para eso está TikTok No tenés que hacer siempre ridículo Pero vos Maggie como bailarina Te debe salir bien el TikTok Sí Pero si es que tengo Vamos Tenemos que ver Pon el de Maggie Mirá, mirá Pon el de Maggie Igual no, pará Tengo más visualizaciones En todo lo que no es baile Tipo cuando hago cualquier cosa Tipo el ridículo Que en lo otro Vení Filus Solo que lo que escuché No, y lo que querés poner Es de Instagram No, pero Maggie es buena Mirá, mirá Esto es de Maggie Eso es una historia de Instagram Eso tiene un montón de visualizaciones Sí, bueno Ya sabemos que Instagram También se maneja un poco así Yo estoy igual de lomo Igual Adelante, todo igual Igual, igual Todo igual No puede ser Acá hay invitados que No, porque esto va a quedar siempre Este va a quedar Sí, Tano Escúchame Probablemente A verdad O sea, tenés varios temas Yo Te digo mi sensación Y ustedes me ayudan No, te quedes rejando No sé No sé por dónde va a ir No, no Yo los tengo ustedes Como muy puestos En la actuación Ambos Y un día lo vi al Tano Con una guitarra Y yo no estaba al tanto Y de repente Como más allá de probablemente Tenés varios temas Que pegaron fuerte Se ve que O yo no la vi O creciste de repente No Es que me saltean las historias Por eso Es por eso Claro, no, no Disculpa No, pero pegaste muchos temas Está muy bien Mira, a mí siempre Lo que más me gustó Fue la música Entonces empecé con probablemente Después con otras canciones Probablemente también fue bastante rara En el sentido que al principio Muy tranqui Claro Después como que ahora Si es el primer tema que lancé Qué raro Yo empecé que era el nuevo corte ¿Es puesto número uno Hace cuántos meses? Hace nueve semanas En Radio Disney En Radio Disney Qué bien Antes que uno Se gira por México Antes que Maluma Que Vicky G Que toda esa gente Increíble Es pegadísimo Y cómo combinás Pará Y vos decís Me gusta más la música Pero cómo combinás La actuación Es que mira En este momento Yo me voy a concentrar Más en la música Porque Te descubrieron También hay un montón de gente Y ves que a la que te le gusta Es que lanzás una canción Y listo Ya fue Gracias Nos vemos No hay que cuidarla Como si fuera Tu Está bien Pero ponéle Pero pará Pero mi pregunta iba a apuntar Ponéle El año pasado ¿Cuándo fue lo de Atab? Que estabas ahí a full también ¿Cómo hacés para decir Bueno Algo tenés que darle más bola Que lo otro O no Ya sale la pregunta No No Es eso Quiero que me diga Hay una que la hago más de taquito Y la otra Es que mira Justo lo de Atab Yo ya había tomado Como la decisión De irme para la música Pero era un papelito Como chiquito También se moría Entonces ya está Iba a morir No nos avisaron Pero iba a morir Iba a morir Entonces ya está Vamos con la música ¿Vos escribís con Ruggero? Bueno Nosotros hicimos un ejercicio Porque yo soy media Como Escucho todos sus temas Y como que a veces le digo Como que no caer tanto En ¿Todo se estricta? Un poco Pero está bien La verdad que ella debería tener Unos derechos De las canciones ¿Tenés una regalía? Debería tener Pero No De no caer tanto Tanto en lo que rima Sino realmente En que las palabras Que pones Sean algo Que te generen ¿Entendés? Entonces le dije Que hagamos un ejercicio Que cada uno Le iba a escribir al otro Lo que sentía por el otro Pero sin pensar En que rime Qué lindo Entonces después Nos lo íbamos a leer Y con eso iba a salir una canción ¿Y cuál salió? ¿Y salió? Bueno, bueno Bueno, hace bien Está bien Está en proceso Me puse ahí en la compu Después la abandoné Porque no rimaba Entonces La de René No rima Quería rima La de René Me vuelve loco Y no rima un carajo Bueno, pero él quería rima No, está bien Que quiera rima Lo que pasa es que Porque este probablemente O sea, vos Porque yo Te lava el cerebro A mí A veces me da un poco de bronca Porque a veces estoy cantando Probablemente a la madrugada Y digo Probablemente Me pasa con varios temas Pero si No, no Y además Este y yo le conté a los chicos Y estoy muy mal Con el 16 El aire en 16 De Tutu El aire en 16 También Como el aire en 16 Para morirnos de frío Esa es todo el tiempo Ayer estaba mucho Con el Tutu Retutu Ya sé que Pero ¿Sabés lo que dicen Que hay que hacer Cuando tenés una canción Mucho mucho en la cabeza? ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? Escucharla Y se te va Y se te va ¿Puede ser? Y porque te aburriste la canción No, no, no Es como que Viste cuando te levantás Tenés pa, 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 pa La escuchás La escuchás Y ya está Es una pareja Que hablan de su futuro Digamos La de la propia La próxima escala El próximo paso En su pareja O no, ni se habla Hablo de casamientos Hijo El próximo proyecto De la pareja ¿Querés contestar? Bueno, sí Él quiere Vos no Listo Decime No, yo Yo trato O sea, como mi gran propósito Es estar como muy conectada En el presente En el aquí y ahora Entonces me cuesta mucho El largo plazo En general En cualquier aspecto De mi vida Es como mi trabajo De diario Obviamente Hoy estoy en pareja con él Y uno proyecta Y demás No soy una Soy un poco descreída Del casamiento Sí celebro el amor Y lo agradezco No sé si quiero ser madre Entonces sí Tengo como Y él quiere Él quiere Igual tranqui Ya tenemos todos los nombres ¡Qué bien! ¿Cuál sería? ¿Uno? No, no se puede decir ¿Por qué? Pero bueno Todo puede cambiar No, no lo chorea No, no lo chorea Es verdad Es verdad Tiena, muy bien Después vos y yo Vamos a hablar Tano Somos el mismo equipo Y ella del equipo de Tespi Mirá que loco Que nosotros somos Los románticos Al final sí Sí, pero pará Tienes razón Ahí te casaste O sea, ahí ganaste Igual para él Es recultural lo de él también Me parece, ¿no? Como De los Tano ¿Viste? Como el tema de El deber ser Para mí está bueno que fluya Y hoy lo elijo Ah, igual sí Es como una balanza ¿Viste? Se entiende Él me entiende igual Porque yo estoy En cualquier proceso Que empiezo No, ahora voy a ser vegetariana No, ahora voy a ser vegana No, ahora voy a ser compost No, ahora voy a ser esto Y él está El otro día con el compost Me llegó con un mueble Dije, ¿a dónde vamos a poner? ¿Qué es el compost? Estoy perdido Bueno, los invito a todos A animarse a hacer compost Porque cuando uno hace compost Reduce el 40% de su basura Lo que yo hago es Tengo una compostera Yo vivo en un departamento Entonces no tengo la posibilidad De tener un jardín Y lo que hago Es mi basura orgánica Todos los residuos orgánicos Los composto en material seco Y para el día de mañana Eso se transforma en tierra Y yo así No lo convierto en basura Y no contamina Me encanta eso Me reinteresa Me reinteresa O sea, la basura La pones en como una especie Solamente la basura orgánica Es decir, cáscara de banana Yerba Y te sirve eso para las plantas Después esa tierra Que es abono Y es la tierra más pura y noble Que podés conseguir La usás para plantar Qué bien ¿Vos sabías eso, Pablo? ¿Pero cómo la mezclás? ¿Cómo la mezclás alimento? O sea, ¿lo mezclás con tierra? ¿Lo tirás en una tierra? No entiendo eso No, tenés que tener material seco Que pueden ser hojitas Ramitas Cartón Y haces como una especie De lasaña Por así decir Ponés seco, húmedo Lo que sería el orgánico seco Todo eso lo dejás en proceso De compostarse, digamos Y el día de mañana es tierra Aproximadamente tarda un mes Está bueno tirar lombrices Para que se coman Digamos, lo que sería el orgánico Ah, es un laburo Pero está bien Es un laburo No soy experta Estoy aprendiendo Pero hay un montón de cuentas Mucha info Que es maravilloso Reducir el 40% En el Instagram ¿Están para jugar? Sí Sí, me encanta ¿A qué le vamos a jugar? Porque es una rivalidad ¿A qué le vamos a jugar? Para mí Estamos para ser el que dice Porque ellos Nosotros estrenamos un juego acá Que se llama ¿Qué dice? Con nosotros Con los auriculares Y nos estrenamos con ellos Y vamos Entonces vamos a seguir con ellos Dale A mí sí Vamos a jugar Dale, perfecto Van a ser su equipo Obviamente Ellos dos Y acá podemos hacer dos equipos ¿Vos querés jugar Pirú? Sí, Pirú puede ser con Magui Y dale, perfecto Dale, vamos a arrancar ¿Quién arranca? Arrancamos nosotros Así lo ve Así, así Yo tal Chorra con Ceci Ceci, ¿de qué lado querés jugar? Necesitamos una silla ahí, por favor Ah, perfecto No, una con una Está bien, gracias Cante Listo, perfecto Conduce el Tano, chicos Bueno, bien Buenas noches ¿Cómo están? Ah, vas ahí Perfecto Está prendido, ¿no? Ya Excelente Terrible Sí, terrible Pero no vale que no te Estás escuchando, ¿no? Sí, sí, sí Yo escucho de acá No te escucho nada Te hago una pregunta ¿Qué pasa si no existe La primera palabra? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué pasa? Bueno, para el que nunca lo vio El juego consiste en que El pollo va a decir una palabra Y ella la tiene que adivinar Que está escuchando música Súper, súper fuerte Y la tiene que adivinar Básicamente por dicción Ok, ¿estamos? Perdón ¿Tiempo en el aire? Sí, por supuesto Ahora sí Sí, sí, está bien Vamos a hacer eso ¿Tiempo en el aire? Vamos Ya Personal 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 No, pasa Personal Sentimientos Sentimientos Es difícil Es muy difícil Colores ¿Cortes? Colores ¿Colores? Sí Sí A Ayuda Ayuda Sí Canción Canción ¿Traición? Can Canción 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 Río Río Lío Lino Río Río Es mala Es mala Es mala Es mala Es mala Río Río No importa Otra Ritmo 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 Ah Ok, ok Eran complicadas Eran complicadas Es muy malo lo que hace con la manito Eres bueno Porque me sebo Me lo implico Pero sirve como ¿Cómo dividir la maldad? Sí, sí, claro Ritmo ¿Quién sigue? Bueno, los chicos ¿Qué querés hacer? ¿En qué vas a ser bueno? Ay, no sé ¿Vos en qué pensás eso mejor? Esta palestra me gusta ¿Quién quiere tener quilombo después? Amo Vos escuchá No, bueno Dale, sí Hay dudas Hay dudas Es parte de la cabeza eso Está medio rota Está bien, está bien Está crisis Ah, está fuertísima la música Ahí Un pasito más atrás Bien Ahí está Muy bien que se sostiene Vamos Tiempo en el aire Ya So Ni Do Sordito No So Ni Le So Ni Ri Do Ven Pero pará Ventilador Ventilado Casi Ventilados No Sentido común, ¿no? No Ventilador Ventilador Muy bien Esta no sabe lo que es Termo Sapo Termo Termo Podés cambiarlo Podés cambiarlo Tempo No Termo Tem Tem Cambia, cambia Pasé Ah, no sé Me está volviendo loca la música Salón Ceno Salón Zenón Listo Una Únete Vamos, Filu Vamos Chicos Filu, ¿qué te gusta más? Es difícil, es difícil ¿Qué te gusta más? Lo que vos quieras ¿Elegí vos? No, dale ¿Querés que yo ponga? Dale Dale, dale Vamos Vení, Tanito Muy complicado Es difícil, ¿eh? Le costó, le costó Llame, Tano Vas a conducir vos Dale, a partir de ahora Cuando quieras Hacelo que ir a la cosa Y después Cuando termine el juego Vas a decir ¿Quién ganó? Y vamos a hablar de la película Pero tenés que ir al banco No, yo me quedo acá Pero Dale, Tano Todo tuyo, Tanito Sostenete, Filu Tres Sostenete Dos Uno Que comience el juego Com Pa Ni A Compañía Bien In Ter No ¿Qué? In Ter No Directo No La que viene Des-a-tor-ni-llar Es difícil De vuelta Des-a-tor-ni-llar Uh, pará que tiene las palabras ahí La que viene A ver P-i-la P-i-la Sí Bien Mo-to Pozo Mo-to Pollo No Mo-to Pozo Mo-to Ah, mozo Mozo Mo-to Mo-to No, 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 no No, no, no Otra, otra No vale que esto Sigo, sigo Mo-mi-a Mo-mi-a Sí Bien, tres Al-col ¿Cuántos van? Al-col Y cuatro Cuatro Ulti Pe-dir Medir Pe-dir Igual ganamos Ganamos Han ganado Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Es muy buena Vos también Muy buen equipo Sí, hay que comprar uno Lo rompió Steffi Royman Lo rompió Steffi Royman Steffi Royman lo rompió Y se fue Y se fue a los Estados Unidos Sí, que recién hay una foto Está con Ricky Arriba Es Amo Ricky Sí, de hecho No, es Ricky Es Ricky Es Ricky Es confundidísimo Igual para mí Son Mau y Ricky Y ella Es como juntos Son los tres Son todos Pero nosotros vivimos Mirá lo que pasó Chicos, yo quiero saber de la peli Os elijo de Ricky Quiero saber qué onda Hacer voces para la peli Los eligió Disney y Pixar Es la primera vez Que hacen una peli juntos En realidad puede ser Que esté diciendo cualquier cosa Pero No, no, no Es la primera vez Es la primera vez que se Hemos hecho Una peli espectacular De Disney y Pixar Nosotros ya la vimos Unidos Se llama Ya la vieron Justo hoy Hoy se estrenó Sí, ya se estrenó Sí, hoy Nosotros fuimos a la BAM Premier El martes Es espectacular Y bueno, obviamente Como hicimos el doblaje Ya la vimos Y qué sintieron ver sus voces En los distintos personajes Fue muy flasher Bueno, no sé Para mí fue una experiencia Viste que uno siempre Ve estas películas Consume estas películas Y de repente ser parte Es como espectacular Lo digo Y aparte siempre eligen Gente muy grosa Para hacer los doblajes Eso está buenísimo Porque eso quiere decir Que los vieron a ustedes Tipo, que son muy buenos Para eso Ay, me emociona ¿Pero de qué hacían? ¿De qué hacían? No, bueno La verdad que fue Una gran oportunidad Nosotros somos Como los amigos Del colegio Del protagonista Ok Entonces Yo soy un troll Y ella es una cíclope Y mi personaje Tiene Tiene una voz Un poquito así A ver si te sale Y No sé Nos vemos en el parque al rato Nos vemos en el parque al rato No te rías, boludo Dale Está bien Nos vemos en el parque al rato Le sale, le sale Muy bien contratado Muy bien El mío era Es una cíclope Tiene un solo ojo Y es como media Así canchera ¿Tú lo conoces a ese? Es como un tutorial Ah, bueno ¿Cómo se arma la voz Para esto? Bueno, fuimos probando Estábamos súper bien dirigidos Y acompañados por el equipo De Disney Claro Entonces teníamos al director en FaceTime Que nos iba como Íbamos probando ideas y cosas Si bien teníamos la voz de RF De la original de Estados Unidos Íbamos probando Y a raíz de eso Él, bueno Como su personaje es medio grandote Planteó la posibilidad de hacerlo Que por ahí la original no era tan así Hacerlo como más así Un poquito más así Claro Como si se hubiera comido Diez hamburguesas Me puede poner Me duele No puedo más Me duele todo No Si lo tenés Porque él también hizo Yo y yo Los neutros No, no En esta quiero competir En esta no me quiero Ah, bueno, bueno Es un comercial Igual no debe estar Se hace con imagen Claro O sea, vas viendo imágenes Y vos tenés que seguir Lo que hace el personaje No, es re difícil No, no Yo creo que después De un trabajo así Como que uno Valora aún más El trabajo del doblador Claro Es muy claro Piensen que en Italia Yo siempre miré Las películas dobladas Así que nunca había escuchado La voz original De Leonardo DiCaprio De Blatis Claro Y para mí Wow, increíble Cómo actuaron Pero en realidad Ahí es el doblador Que tiene Mucha magia Tenés que saber actuar también Porque tenés que poder Ponerle a la voz Todo el tema de la actuación Sabés que yo discuto No es que cualquiera Lo pueda hacer No, no Eso que vos decís Yo discuto mucho Con mis amigos Porque ellos me dicen No, porque acá Conviene escuchar Viste la voz original Del actor Pero en el resto del mundo O sea, Argentina Es uno de los pocos Pero es bravo Uno se acostumbra No hay mucho Poné canal 13 un domingo Está bien, yo lo entiendo Pero es verdad que no hay Hola, ¿cómo estás? Y es alto Pero no hay tanto No hay tanto subtítulo En el resto del mundo Es todo relaje No, no, es verdad Es verdad Y yo, bueno Yo me acostumbré A Argentina y a los subtítulos Y me encanta Es lindo, es lindo Bueno, tenemos que ir, chicos ¿Ya? No, ya Bueno Y se nos hizo retar ¿Quién en día tenemos? No hay tanto subtítulos en el mundo Y está paseando en un auto Que no tiene techo Con Ricky Mirá, mirá Acaba de subir una foto Qué buena Carmela que tiene Ricky Mirá, mirá Estefi, mandá unos auriculares Estás boludeando, mirá Estás boludeando en un descapotable Mandá unos auriculares Mirá, son una pareja tan hontera Madre Tiene una comedia de cuatro Es Neymar, es parecido a Neymar ¿Cómo? ¿Vamos a ir a comer los cuatro con Ricky? ¿Deberían? Con Estefi Ah, con mi mujer Bueno, no, con vos y con Estefi también No, yo con tu mujer Yo soy Pablo Nosotros vos solos No, nos fueron dos solos Y voy a hacer muchas historias Vaya, pará Hola, ¿cómo están? Che, ¿por qué Pablo tiene Apple y Hopping? ¿Por qué tiene esta foto, Pablo? No, chicos, bueno Igual te quería sacar el celular así Para mí tiene algo que no se puede ver ¿Por tu porno? No, no, por la duda no sé qué tengo Fuerte aplauso para Candy Malfetti Muchas gracias Métale a, probablemente Métale, métele click Así sigue, Cristina No, ahí ya sale también la nueva música Ah, métale a la nueva, ¿cuál es? No, todavía no te puedo dar No, pero sigue vestir Pero y a la que, háganla ustedes la que Hay que hacerla Es como que él me canta, yo le respondo Es lindo, ¿quién es? Imagínate, bailando lírica Vos podés hacernos acordos Algo así me imagino No, eso es triste Che, gracias Ani Gracias a la banda Gracias a ustedes ¿Cómo es su red social? Ani Fénix Doble I Con Fénix Doble I Rodrigo Pérez Lazarte Y Daniel Estéreo Dani Bueno, nos vamos con ustedes Gracias a ustedes Ya se viene Nikito Okiato Que estuvo acá en el programa recién Hace un ratito Está solo Ganó Está solo Y que se le puede presentar a un amigo Si, si, si Tienen ganas Sí Tienen muchas Vende a las pibas A las bambi Está bien Está muy bien Están tan solteras Hay que hacer un Hay que hacer un macho Te necesito ser Celestino Qué lindo que es A mí me divierto Te deben Te deben Necesito un copiloto Necesito un copiloto El tema es cuando se pelean Digo, vos me irás a cenar los cuatro Con los seis Vos me irás a cenar Pero acá en Argentina Nos vamos hoy Ya se viene a tener un wifi Chao chicos Dale, gracias Gracias Dale y te Pa La conoce Ella va a salir esta noche Dejando atrás Su humanidad Quiere gustar y ser gustada Sentirse deseada Bailar y bailar Coman ya besos esta noche Total nadie lo va a notar Coman ya besos esta noche Total nadie lo va a notar Va a salir esta noche